...por hacer que el director reaccione o responda. Empecé a trabajar con ella y me di cuenta de inmediato que esta mujer era realmente impresionante y tenía una visión increíblemente clara. Y luego, ¡tarán! Y estoy pensando que podemos agregar un fondo de historieta. Gracias, Margaret. Sí. Buen trabajo. Tiene una forma única de pensar sobre las películas, de comunicar su visión, su humor, su tono. Nos da la sensación de que es parte de nuestro mundo. Sí. ¿Es lo que estamos buscando? Sí, perdón. Debo portarme más como directora frente a la cámara. El equipo fue creciendo más y más. Les da una idea general de los edificios al fondo. Esto me recuerda mucho a Toronto. Muchos de estos edificios viejos... Y finalmente, el año pasado, el trabajo inició en serio. Y eso fue durante la pandemia. Coincidentemente, nuestra época de mayor trabajo en la película fue cuando debíamos trabajar desde casa. Hola, pequeño. Tal vez no sea tan obvio, no lo sé, pero crear películas requiere un gran esfuerzo de equipo. Así que entre más puedas colaborar con la gente a tu alrededor, mejor resultará la película. Cuando empezamos a retirarnos luego de que nos enviaran a nuestras casas, Tommy dijo, bueno, tal vez pueda organizar un café o algo para seguir en contacto con nuestro equipo. Y dijimos, ah, qué grandiosa idea. Y al principio fue algo realmente extraordinario, porque poder verte con más de tres personas en tu vida y estar en contacto con la directora cada semana es fantástico. Aunque solo fuera una actualización rápida, sentíamos una especie de conexión. Vamos a iniciar con un...